awake bueno está y bueno gente estamos de nuevo acá con el joy of creation reborn y ahora voy a jugar con bonnie que todavía no lo jugué les voy a dar a play Pero me está acompañando alguien por Skype Ya está, me está acompañando Bruno acá Y no veo nada Tengo que A ver, la flashlight No, como viene por ahí Jodeme que ya me viene ¿Qué fue el Bonnie? Oh, shit ¿Cómo jugó a Bonnie? Con Bonnie ¿En serio ya me viene? ¿En serio ya me viene? Bueno, voy para acá No 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 Te quedas quieto No duras ni medio de agua Corre Limey Corre Limey No, no No entiendo ¿Qué objetos vieron en una pista o algo? ¡Ey! Poster, poster, poster ¿Con qué lo agarro? Ah, con qué lo... Enter, enter Lo agarré con algo Pero cerré el juego Lo agarré con algo, pero cerré el juego Ay, me muero, boludo Lo agarré Pero no sé con qué Pero sin querer Cerré el juego Y paro de grabar Y grabé de nuevo, rápido Tenés cuidado Pero no sé por qué Corren más rápido ahora No Por lo menos Chica y Bonnie creo Creo Corren más rápido Foxy Debo bola Más o menos Bueno Bueno Volvemos Ahora voy a jugar Con Con cuál juego ahora Vos elegís Chica o Foxy Chica Chicas Es que chica está genial, boludo Play O sea, no sé Por lo menos A mí me encanta chica O sea No sé No sé Bueno, ni mal Tengo 300 segundos Para Colectar 10 No sé qué Es verdad Es como el Enter ¿Qué te dije? Encima lo peor de todo Es que chica Te viene rapidazo O sea No te da tiempo nada Ah, tengo linterna No No, pero Como que la te han escondido La linterna troll ¿Eh? Me morí Uy, ¿verdad? ¿Cómo es el Enter? O sea Aquí hay una nota ¿Cómo la agarro? Ahora decime ¿Cómo la agarro? ¿Cómo la agarro? ¿En serio? No sé No sé G, G, H, 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 W, Enter Shift U, W, W Control, Shift La con... A ver ¿Qué hija de puta? ¿Qué vas a hacer? No No, no No, no No me va No, eso es un ilusión Optica No se vale No podía agarrarlo Me pongo muy nervioso Es horrible Acá hay uno ¿Cómo la agarro? ¿Cómo la agarro? ¿Cómo la agarro? ¿Qué tal? La agarré con algo Oh, 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 cagué Adiós, le imá y la concha de tu hermana Dios mío Ok, es con la E Es con la E o doble B ¿Qué sí? Ok, carajo, cabrón Es que lo peor todo es que yo me pongo nervioso Por escucharte ahora Acá hay otra, hay otra Creo que es con la E Con la E Sí, es con la E Con la E Alelui Oh, oh Me sigue, me sigue Oh, oh Es Slender, boludo ¿Viste? Es Slender nada más que con chicas Al ederla de sus O sea, no hay otra No hay otra ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? No hay otra O sea, no hay otra ¡No! ¡Qué carajo! Estoy silencioso, pero ¿cómo hago para que cuando esté atrás mío no pase nada? O sea, si sentís los pasos, date vuelta y pega el flash eso. ¡Ah! ¿Entendés? Y se va a quedar quieta ahí para Elisa. ¡Qué es de verazán! ¿Viste, negro? ¡Flash! ¡Ah! ¿Vieron para Elisa por tres segundos, no? Creo que... ¡Nunca conté! Oye, hay dos caminos. Ta, te, ti... No, de ti, marín, de dumping, hueá de cucarama, carotito, el fue, yo no fui, fe, te, te... Pégale, pégale aquí. Fui yo, ¿qué tienes? ¡No! ¡Por ahí! Bueno, por ahí está, no importa. ¡Uy! La tengo atrás, la tengo atrás. ¡Vamos, vamos! ¡30 segundos! Y no tengo ninguna nota. ¡Vamos! Bueno, digo, sí, tengo cinco notas. Pero me faltan cinco. Pero esto es muy difícil. Estoy siguiendo el camino, nomás. Bueno. No sé, me separo el camino y me voy... Para otro lado. Allá hay una, allá hay una, allá hay una. Agárrala, agárrala. Ay, no, perdí los objetivos. Me faltaban cuatro, Dios. Bueno. A ver. Les tengo que contar algo, porque si no se van a estar aburriendo hasta que yo encuentre mis notitas. A ver. ¿Qué les puedo contar? Es tu vida. Es el espectro. A ver. A ver. A ver, no. Tres personas. Básicamente no tengo vida, así que mucho no. No, para. Era un espectro. Sí. Soy un ente. ¿Es un espectro patrón o no? Soy un ente, boludo. Él es que caminan. Ah, acá hay una, no. Uy, me saqué los auriculares. No te escucho. Hasta acá dejo este video. Después voy a jugar con Foxy en el siguiente capítulo de... El de joy of... No. El de joy of creation reborn. Así que bye bye.